Llueven cristales al amanecer, cientos de vidas escapan Miles de sueños se van a quedar en un puto andet de mierda Llueven cristales al amanecer, cientos de vidas escapan Miles de sueños se van a quedar en un puto andet de mierda Llueven cristales y no sé por qué, todos están locos Una canción que no quise escribir para hacer 200 datos Cuando todo pase y todos te olviden Cuando todo pase yo me escribiré por ti Cuando todo pase y todos te olviden Cuando todo pase yo me escribiré por ti ¡Gracias! 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 de rabia Neptuno, que alguien me diga un porqué, si es que alguien sabe Arturo, los ramos son negros porque es el color que tiñe sus corazones, solo queremos vivir, no hacen falta más razones, de rojo se tiñe del gris de Madrid, de blanco las manos en alto, una canción que no quise escribir, en aquel 11 de marzo llueve y sales al amanecer, cuando todo pase y todo se olvide, cuando todo pase yo me escribiré por ti, cuando todo pase y todo se olvide, cuando todo pase yo me escribiré por ti, cuando todo pase, cuando todo pase, cuando todo pase yo me escribiré por ti